No siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca, arrojó vivo el deseo Y casi puedo tocarte, como una fruta madura Resiento que voy a amarte, más allá de la locura Voy a amarte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo en nuestra ropa, suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión Voy a fumarte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a viajar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión Ahora te sueltas el pelo Y así descalza caminas, voy a morderla en su suelo Pues quiero lo que imaginas, cuando se cae tu besito Como una flor por el suelo, no existe nada prohibido Voy a fumarte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a emborracharte de pasión Y por el suelo en nuestra ropa, suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión Voy a fumarte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión De pasión De pasión Voy a comerte el corazón a besos Al recorrer sin límites tu cuerpo Y por actuar nuestra ropa Suave gota, gota Voy a borracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos Al recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones Páceres y flores Como una semilla de pasión Voy a comerte el corazón a besos Al recorrer sin límites tu cuerpo Y por actuar nuestra ropa Suave gota, gota Voy a borracharte de pasión ¡Gracias!